Creo que ha sido una linda práctica para llegar de la mejor manera y ya que hay inicio de fecha para el torneo y dar lo mejor de nosotros. Sí, para eso estamos trabajando, para remediarlo el año pasado y dar lo mejor de nosotros y tenerlo al club donde se merece. Creo que todos lo estamos esperando con ansia por el largo trabajo que estamos haciendo y hemos trabajado muy bien. Creo que ellos van a salir a dar todo, pero nosotros para algo hemos trabajado y creo que vamos a ir a pelear los tres puntos. Bueno, decirle al hincha que se haga socio y que nos aliente como siempre, que este año va a ser diferente.